muy buenas a todos y bienvenidos a otro nuevo vídeo hoy os voy a hablar otra vez de cubiertas en un vídeo anterior que os dejo por aquí arriba el enlace siempre me equivoco pero por aquí arriba saldrá hablaba de los tipos de cubiertas de que estaban compuestos pues bueno información muy interesante pues hoy os voy a hablar en concreto de las cubiertas maxis para cross country o xc las mejores combinaciones que a mí me han dado muy buen resultado así que veniros con lo cuento bueno voy a empezar hablando un poquito de la nomenclatura 29 por 2,2 es el diámetro de la llanta y el balón que tenemos 60 psi es el máximo la presión que aguanta y 120 tpi es la cantidad de caucho que tenemos por hilo vale el 3c es el triple compuesto que hace que esta cubierta sea más dura en la parte central y más blanda en los laterales esa dureza la parte de tal hace que bueno que sea más duradera el exoprotec es una protección que tenemos en los flancos para evitar cortes y el tr pues bueno tubule ready o sea que está cubierta es tubule pero necesita líquido para tapar los pinchazos el tipo de dibujo también determina para qué sirve cada cubierta como pongo en este ejemplo como veis tiene un taco muy alto y muy separado que eso sirve para evacuar bien el barro para que no se quede el barro en la rueda y tiene un taco muy alto que en sitios donde el terreno demasiado compacto pues al ser tan alto vamos a ser inestable porque ese taco flexa también es una rueda que lastra bastante y aquí otro ejemplo como veis el taco es más bajito pero también está muy junto en la parte central muy centralizado que nos permite que lastre bastante menos a la hora de rodar con un taco lateral más alto para favorecer la entrada en curva y como están los tacos tan juntos y son tan bajitos esta cubierta no vale para barro porque no evacuaría el barro y se quedaría completamente embotada y perderíamos tracción por completo todas las ruedas multi tacos son ideales para terrenos sueltos y para terrenos compactos y aquí otro ejemplo de otro sistema multitaco pero con menos tanto taco central esto que ocurre que estas tipo de ruedas son aptas para terrenos compactos pero en cuanto haya terreno suelto pues bueno no vamos a tener demasiada tracción y va a ser una rueda que va a ir demasiado suelta pero ahora vamos a analizar una una mi selección de las mejores cubertas maxis que a mí me han gustado para la xc vamos a empezar con con esta con la aspen que yo no la conocía hasta hace muy poquito y la verdad que me ha sorprendido ese taco bajito que tiene la parte central hace que sea una rueda muy rodadora y los tacos laterales son los suficientemente altos para agarrar muy bien en curva para terreno seco y terreno compacto es una rueda muy muy recomendable la arden a secas esta es de las pocas multi taco que evacuan bastante bien el barro y aunque los tacos centrales están muy bien organizados para intentar lastrar el mínimo posible es una rueda que lastra bastante yo la he usado como rueda delantera y la verdad cuando hay algo de barro funciona bastante bien arden race esta es mi rueda favorita para la parte delantera es una rueda que rueda muy bien lastra muy poquito tiene un taco central que te ayuda a rodar bastante bien y un taco lateral bastante alto que te ayuda a ser muy instable en curva es una rueda que funciona muy bien tanto en mojado como en seco es ideal para terreno compacto y para terreno suelto y como todas las multi tacos se defiende muy mal con el barro recon race es una cubierta la verdad que con un taco muy centralizado en la parte central una cubierta bastante rodadora no me gusta tanto los tacos laterales es una cubierta que para mi gusto es algo inestable en curva es una rueda para terreno compacto y terreno seco porque el taco es bajito y van muy juntos esto con barro pues tampoco sirve un gran problema que noté yo en esta cubierta que la durabilidad era más bien escasa y eso que usé la de triple compuesto mi cubierta favorita la icon la icon para la rueda de trasera es perfecta también va muy bien en la rueda en la rueda delantera fijaros tiene un taco central muy ancho muy centralizado lo que hace que sea una rueda que lastre muy muy poquito todos esos tacos laterales separados y un taco lateral bastante alto hace que sea una rueda muy estable en curva en terrenos compactos mi cubierta ideal para el eje trasero siempre en terrenos secos bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya servido para abrir un poco más ese abanico de posibilidades que nos ofrecen los neumáticos maxis pasaros por el canal echar un ojo al resto de vídeos y no olvidéis suscribiros hasta el próximo vídeo chao